Dice, solo dice que cuando las mujeres se juntan, el mundo se detiene. Medias de seda, cinco mujeres, cinco distintas formas de pensar. Con ustedes, Laura Mayer, Susana Ramos, Ivonne Torresdey, Fabiola Salayandía y Carla Olivas. ¡Comenzamos! ¡Uh! ¡Bienvenidas, chicas! ¡Seguimos en Medias de Seda! Y estamos súper contentas, chicas, porque tenemos un tema que en lo particular va a ser mi tema favorito, ¿eh? En lo particular. A mí me encanta. ¿Por qué? Porque, mira, vamos a hablar de la homosexualidad y para serte honesta, me encanta la jotería. ¡Sí! ¡Arriba la comunidad gay! Oye, ¿verdad? Porque hablando de la comunidad gay muy pronto, el Gay Pride en el Paz Hotel. Oye, sí, ¿eh? ¿Cuándo es? Eh, no sé. ¿Qué es? ¿Qué? Creo que es por abril, marzo. Sí, ¿verdad? Ustedes están pendiendo. Julio, Julio. Pues sí, es que no nos estaremos. No nos estén coprando. ¿Pero qué es? ¿Qué es? Gay Pride. Es un evento que es para la comunidad homosexual. Y yo vi una vez en Austin y un desfile gay. Y me encanta. Estuvo bien chido, la neta. Bueno, ¿qué les parece si empezamos ya formalmente el tema? Y quiero que me digan cada uno de ustedes qué experiencia o qué piensan de la comunidad gay, ¿no? O de la homosexualidad. Ok. Pues mira, a lo mejor yo voy a empezar. ¿A lo mejor? A lo mejor. Si me dan chance. ¿No? Podría hacer más. Yo no estoy ni a favor ni en contra. Yo respeto. Son, o sea, no hay nada malo, vaya. Nada más que yo creo que es muy difícil para las personas homosexuales, o sea, tanto hombres o mujeres, cual sea tu preferencia sexual. Yo creo que no estamos listos con todo y que ya no estamos en un siglo de la época pasada. Y en realidad sigue siendo difícil que la gente no tengamos ese morbo y ese rechazo, ¿no? Y fíjate que yo pienso ahorita que ya, ahorita ya como que ya. Sí, no. O sea, oye, sí te escuchaste medio anticuadilla. Es que soy, vaya, es que no es que me escuche, es que soy, vaya, pero no tengo nada en contra, ¿sí lo quieres? Por ejemplo, por ejemplo, pero, ay, ¿a poco no estamos listos? Claro que ya estamos listos para eso. Mira, yo te puedo decir que me siento lista, pero en tratar yo con gente de mi edad o de conocer amigos, de amigas, o sea, no me importa. Pero pensando en mis niños, por decir, ahí es donde entro en contradicción. Bueno, pero. Te puedo decir igualmente que respeto, pero entro ahí en, pues en, no pros y contras, en qué voy a hacer si la niña, si el niño, no sé qué cosas. Claro, o sea, porque pros y contras aquí no aplican. Porque si es, es y se acabó. Sí, claro. Porque el hijo se va a pedir permiso para ir a la mamá. Mira, yo pienso, yo que tengo, yo pienso, yo que tengo hijos, este, si, por ejemplo, mi hija o mi hijo me dijeran, ¿sabes qué, mamá? Soy gay o soy lesbiana. La verdad, yo los apoyaría. ¡Ah, claro! Y, ¿sabes qué? Por eso me gusta informarme. Me gusta saber, este, qué es la homosexualidad para apoyar a mis hijos, porque you never know, como dicen por ahí. Sí, no. No, estoy totalmente de acuerdo, yo haría lo mismo y los defendería y estaría a su lado y todo, pero... Me imagino que ha de ser difícil al principio. Sí, exactamente. ¿Qué sería más difícil, aceptar a tu hijo varón homosexual o a tu niña mujer siendo lesbiana? ¿Tú ves? Yo, en mi opinión, no. A mí se me diría más heavy la niña, ¿eh? La niña, a mí también. Y yo no he dado mi opinión, nadie me la preguntó. Claro, claro. Dinos, dinos toda la verdad. Tú, pero yo quiero hablar. Yo estoy a favor. Que arriba de la comunidad gay. Fíjate que yo creo que somos seres humanos libres de tener el acto sexual como se nos antoje. Siempre y cuando no se dañe a terceros. Claro. Eso es lo que yo pienso. Entonces, sí estoy en contra cuando algún matrimonio ya de muchos años, resulta que el señor lleva una doble vida y no sabe la esposa, porque es de muchos casos. Claro, claro. Entonces, ahí sí, no, qué cochinada. Claro, pero ¿sabes qué? Sí, 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 sí. Siendo claro. Sí, no, sea claro con su sexualidad. Pero hay muchas mujeres que lo aceptan, ¿eh? O sea, hay muchas mujeres que saben que el esposo es clocetero. Ah, bueno, bueno, bueno. Pero es lo que es lo que dice que ella se hace. Ah, no me voy a hacerlo. O sea, que todavía, ante la sociedad, así se le llama cuando ante la sociedad. Yo no sabía. No quiere salir, se llama clocetero, güey. Clocetero. Sigue, sigue dentro del clocet, pero entonces, ya en la noche cuando ya se va, se duerme la esposa, el niño, la fregada, entonces ya el otro se sabe. Ahí entra lo peligroso, porque incluso no nada más lo cochino, sino lo peligroso, porque a lo mejor lo hicimos. Oye, pero. Y no estoy diciendo que lo homosexual sea de enfermedad. O sea, no. No, no, no. ¿Por qué? Porque es exactamente, no estamos bien informados. Mucha gente piensa eso. No, no, va a serle una preferencia sexual, le gusta por otro lado. O hacer otras cosas y ya. ¿Y a poco no? Una justa por el otro lado. Y ya se acabó, hombre, pues tanto rollo. Oye, pero, ojo, yo no estoy en contra, ¿eh? Yo también estoy a favor, o sea, no, no, no quiero que mi pensamiento anticuado se escuche como que no, porque para nada. Yo también apoyo. Es más, se toman muchos, este, ¿cómo se llama? ¿Tanates? ¿Esa es una palabra? Sí, sí, sí se escuchó medio groteso, pero no importa. Pero ahora, ¿cuál es menos fea? Pues tienen muchos ovarios, son muchos, ¿verdad? Pues sí. Sí, la verdad. Sí, o sea. Se requiere mucha fuerza de voluntad. Como nuestro invitado, que es. Bueno, después del siguiente corte les tenemos una chava. No manches. Buenísima. Guapísima. O sea, aparte de megacuerpo, la chava. Nos ponen la triega todas. Ay, bueno. No, 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 no. No, 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 no. De boogie de espía, porque está vetada. ¡Eh! Todas nos vemos gorras. Sí, sí. Sí, es seguida de ella. Entonces, no. Bueno, pero lo importante no es, no es tanto halagar a nuestra siguiente invitada, que por supuesto sí, vea, pero no tanto eso, sino más bien ahorita vamos a enfocarnos en tratar el tema de la homosexualidad y quitar todos los tabús negativos, como los tabús de que son portadores de enfermedades de transmisión sexual, porque una enfermedad de transmisión sexual la puede tener el esposo, la esposa, que es completamente heterosexual, o sea, nada más por ser promiscuo, ¿no? Sí. Entonces, o sea, la promiscuidad no quiere decir que seas homosexual, ni quiere decir que seas heterosexual. Eso es cierto, porque neta, uno dice, es gay, uy, pues que sabe con cuántos. No es cierto, o sea, no es verdad, ni de mujeres ni de hombres. Otro tabú, yo creo que lesbiana, uy, es machorra, me choca eso, eh, me choca, tortilla, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? O sea, ¿por qué les dicen así? ¿Sabes qué? Yo tengo, y ahorita, en el corte comercial, ahorita en el corte, eso no tengo. En el corte comercial quiero platicarles para que ustedes me dieron cómo ponerlo, pero a ver, ahorita, mientras se los voy a, así a tirar a la cámara. Échala, échala. Mi mamá tiene una duda, güey. Mi mamá siempre ha querido saber cómo es el acto sexual entre dos hombres. Entonces, 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 o sea, obviamente estamos en televisión abierta y no podemos ser tan. Para explícitos. Así que señora, mande al chamaco, por favor. A la tienda. Pero es que la verdad sí es interesante, porque luego, por ejemplo, yo entiendo cómo los hombres. Y luego ella. Yo también entiendo cómo las mujeres, pero digo, muchas gracias. Así me hace, así me hace como. ¿Ya? Ay, mamá. ¿A poco sí entiendes cómo las mujeres? ¿Qué recuerdas que me hiciste? Bueno, no hombre, pero sí se me hace como muy interesante investigar cómo. Pues no que simplemente cómo, pero sí cómo. Bueno, bueno, hay activos y pasivos. Claro. Pero todo eso no es eso. Ahorita nos preguntamos. Pero sabes que también hay relaciones en donde eres activo y pasivo. Ya no, pues sí. O sea, no nada más. O sea, te gusta. Sí, yo. Para allá y para acá. Y bueno, y mientras acá, 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 o sea, es que está canijo. Yo hace muy poco aprendí todo ese, todo ese vocabulario y ese tema y me considero totalmente una persona tonta en el aspecto de saber cómo funciona todo eso, porque no tengo. No tienes internet. No, ¿sabes algo? No es algo, deja tú. O sea, no es algo que yo tenga la curiosidad de saber qué onda, ¿me entiendes? Pero por cultura general, señora, es bueno y va a aprender un chorro de cosas. Ponga atención. Yo sé lo que le digo. Es más, póngale, mejor. Ponga el nombre. Grábelo. Graba el programa. Bueno, entonces ya estamos diciendo puras tonterías de que si por acá y por allá, y que si activo y pasivo, y que si las lesbianas son machorras. Oye, yo tengo una amiga conocida de nosotros que no va a decir nombre. No, no, no. Pero aquí está. No, 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 no. Sí, la querés. No, pero a ella yo le digo lencha. Pero porque ya hay mucha... ¿A quién? Porque ya hay mucha confianza, ¿verdad? Pero vamos a darle un sentido a la lencha. En el corte te decimos. Adiós, no, no. Indicaremos. No, 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 no. Es la mejor amiga de Alex, de hecho. Sí. Así que, oye, pero bueno, entonces ya estamos de acuerdo que está muy interesante la placerita. Que queremos tener, que ya tenemos una lista de preguntas para Cristian, que es nuestro siguiente invitado. Y, por supuesto, niñas, quiero que me digan si alguien sabe la correcta definición de la homosexualidad. No. Yo no. Así, déjame, ahorita... Después del corte no la sabemos. No. ¿Nadie? Después del corte. ¿Y tú te la sabes? Después del corte no la sabemos. Sí. Sí. No sé quién está la correcta. Ahorita regresamos. Entonces, ahorita vamos a leer lo de lo que es la homosexualidad. Sí, sí. Pero dice Alejandro que todavía no nos vamos a corte comercial. ¿Qué les pasa? Que sigamos con la plática. Está muy buena y apenas que haciendo caras. Pues, ¿cómo? Oigan, bueno, ¿quieren ustedes si de repente le dices su papá o su mamá que es gay? Ya tu papá, o sea, ya grande. Pues, no, mira, yo creo que yo... ¿Qué haría? Ahorita, ahorita. Ay, no sé, como que no me lo puedo ni imaginar. Pero, Eva, imagínate lo que harías. ¿Qué, qué, cuál fuera tu actitud? Ay, pues, para mí qué chida. Yo me iba de adentro con mi padre. Pues, no dejaré de ser mi papá igual. Claro. Sí, yo sí lo aceptaría. Yo digo que sí como un papá aceptaría a sus hijos. Igual. Ahorita ya en este siglo, por Dios, también yo creo que los hijos podríamos aceptar. No, déjame te digo otra cosa, eh. Yo le presentaba a mi papá un chorro de amigos que tenemos. Sí. Que no hemos tomado en cuenta. Hijo de niños. Hijo de niños. Hijo de niños. ¿Sabes qué? No hemos tomado en cuenta que muchas personas homosexuales y lesbianas son grandes profesionistas. Ah, claro. Son grandes personas que han dado, han aportado mucho para la sociedad. Pues es que en que fueran diferentes. ¿Sí me explico? Entonces, también hay que ver el otro lado positivo de las personas gay. Claro. No, no, definitivamente, pues, una persona homosexual es una persona común y corriente y que se puede desenvolver común y corriente en la sociedad. Pero, bueno, hablando de talentos, bueno, personas que se dedican a la belleza, que son gays, y dicen, oye, que tienen un talento porque como que tienen la fuerza del hombre, pero la creatividad, delicadeza de la mujer. Sí, lo que te digo. No sé, es como que la relación perla está bien chida para el área de belleza, ¿no? Un saludo a todos los estilistas. Ay, belleza, diseño. Diseño, sí, muchas cosas. Tienen un excelente gusto, o sea, sí, como que se les desarrolla. Pues yo por eso tengo muchos amigos, tienen muy buen gusto. Yo conozco muchas chicas, muchas mujeres que son lesbianas y créanme, son excelentes en los negocios, ¿eh? Sí. Excelentes, son muy inteligentes. Es como que tienen un carácter diferente. Tienen una fuerza, ¿no? Sí, tienen esa fuerza, sí. Chicas, pero bueno, miren, vámonos a corte comercial. Regresamos, regresamos con la correcta definición de homosexualidad y con nuestro invitado especial. Y por supuesto, recuerda, no le cambies, esto es Medias de Seda. Te esperamos. Esto se va a poner mejor cuando regresemos de este corte comercial. Por lo tanto, no te muevas. Tú estás viendo Medias de Seda. Hola, soy César Lozano y quiero que conozcas la nueva moción para estudiantes mexicanos aquí en los Estados Unidos. Southwest University recibe estudiantes mexicanos con los brazos abiertos. Además, ya ofrece las licenciaturas en administración de empresas y en administración en servicios de salud, de las cuales puedes graduarte en menos de tres años. Aquí no hay pretextos. Southwest te ayuda a conseguir tu visa de estudiante. Así que, ¿qué esperas? Ven ya y termina ya tus estudios. ¿Qué tal, amigo? Les habla Brinco, Linco y Oyayo. Los esperamos a partir del 7 de diciembre. Es un nuevo programa aquí en Socorro Entertainment Center. Con nuestros nuevos amigos de la vecindad. Por supuesto, una familia que quiere ser parte de ustedes. Vengan con nosotros. Habrá premios, concursos, viajes a Disneylandia. Que ese consultó a los amigos a partir de las 2 de la tarde. Su amigo, Linco, Linco y Oyayo. Y los nuevos amigos de la vecindad. ¡Los esperamos! ¡Para que un auténtico! ¡Bien! ¡Bienvenida! Oye, aparte de que ya estamos felicitisisimos porque ya tenemos a nuestra hija. ¡Bienvenida! 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 Oye, ahorita queremos que se pare... ¡Hija! ¡Dime que! ¡Dime que! ¡Dime que nos dé un buen paso! ¡Dime que nos dé un buen paso! ¡No, no, 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 no! ¡Sí! Señora, señor que está en su casa. ¿Qué le pasa a esta mujer? ¿Qué le pasa a esta mujer? Oigan, antes de continuar con el tema Se nos pasó presumir nuestro nuevo set ¿Qué les parece nuestra nueva casita? Señora en su casa ¿Le gusta? Pues miren, gracias a Fabiola Fabiola es la diseñadora Ahí le pasó los datos Si quiere preguntas, ideas Llámeme 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 Tiene promoción Promoción medias de seda Pregunte por la promo 10% 5-5 Oigan, pues ahora sí vamos a continuar con nuestro tema de la homosexualidad Y tenemos aquí a nuestra invitada Gracias por invitarme Gracias a ti Estoy muy contenta De verdad, para que la gente muchas veces La gente tiene una manera muy diferente de tratar la homosexualidad Aparte, desgraciadamente Hay algunas personas que son muy corrientes O muy cochinos, sucios, de todo Entonces por uno la llevamos todos Pero hay gente que somos artistas Y que nos dedicamos a muchísimas cosas Muy padres Entonces para eso estoy aquí esta No hombre Que es tarde noche Ya no sé Oye, yo llegué desde bien temprano Y nosotras Ya no sé Pero esas muchachas se tardan en arreglarse Sí, la mayor fue la mayor Es muy vanidosa Ay sí Mira Oigan Ahora resulta Pues bueno, vanidades andando No sé si la gente lo ha notado en su casa Pero venimos todas de los colores de la bandera gay Apoyando Ya Menos porque apoyamos Menos que no sé por qué No le dio la gana ponerse su vestido morado No es cierto muchachos Yo le mandé texto a esta mujer Carlita Con estas palabras Yo te creo Carlita Sí, yo te creo Dije, oye Si vamos a venirnos todas así muy joteras Con los colores gay Y mi hijo No, lo que tú quieras Pues así Y guapísima Pues oye Nos iba a apacar más Fue plan con maña Sí Ahora no la conocen Oye, pero mira La tenemos aquí porque tenemos muchísimas preguntas Y fuera de cámara le preguntábamos ¿Te podemos preguntar de todo? Todo Y su respuesta fue Todo Entonces yo te quiero preguntar Muchas gracias ¿Tu nombre real es Cristian? Cristian Sosa Espino Desde que naciste Desde que nací Ok ¿Y por qué no decidiste cambiártelo? Bueno, es que también Cristian es como muy Unisex Mira, lo que pasa Siempre ha sido esto Inclusive en mi Facebook estoy como Dave Falcón Y luego este En el show que Cristian Falcón y así, ¿no? Entonces Es porque desde que inicié Tengo más de 20 años de carrera artística Entonces desde que inicié en el show Fue Cristian, 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 Cristian Entonces ya ahorita últimamente Como que hubo un tiempo en que lo quise cambiar Para que se escuchara un poquito De alguna manera más femenino ¿Verdad? En lo que Sí, que hasta el mismo nombre no llevara una Exactamente Es así, ¿verdad? Y ya no se pudo Ya toda la gente decía Ok Un día me presenté en Denver, Colorado Le decían Dave Falcón, desde El Paso, Texas Y esto y esto y esto y lo otro Y lo me hizo unas amiguitas de allá Cuando estaba allá Me dijeron No sabía que eras tú, gacha Esa racha No sabía No sabía que eras No sabía que eras No me la sabía No sabía que eras tú, gacha No sabía que eras tú, gacha No sabía que eras tú, gacha Qué bueno que te sentaste al lado de Karen Qué bueno Dale unos buenos Sí, por favor Me lo estoy desquitando No, entonces Ya de ahí dije Mejor voy a Voy a tener Es que hay que presumirle a la gente Que aparte de que Cristian Aparte de ser homosexual Señora, señor Que está en su casa Es un artista Como ella lo dice Es artista del showtime ¿Cómo, cómo? ¿Qué es lo que haces Aparte de imitar artistas? Imitas Bailas Imito Bailo Vendo menudo los domingos No Toma clases de inglés ¿Dónde? De verdad que Que mi tiempo Gracias a Dios Siempre estoy muy Muy ocupada O preparando Lo mío es el show Me encanta Me emociona La bailada La cantada No es tanto la bailada Ni la cantada Es la personificación de artistas Claro Porque aquí en Estados Unidos Por ejemplo Este Los shows son de drag queen Ay, sí Es de maquillarse así Lo aventarse para atrás Y abrirse de piernas Y así No, lo mío es así como que Es que yo creo que he ido O sea, yo no sé No, no Es que luego los shows Y sin ofender a ningún drag queen Porque hay muchísimos muy guapos Ah, exactamente Pero luego Pero es muy diferente Ajá, es muy distinto Y te das cuenta Que es un hombre Con mucho maquillaje Para verse como un drag queen Sí, sí Mira, qué padre que te explicas No, pero Mira, yo te quería preguntar algo Te tratas de Es que no sé cómo plantear la pregunta Pero no No, pero nunca te vas a ofender No, no, mi amor Claro que no A veces estamos bien sonsas para hablar Pero con todo respeto Ya, échale la pregunta Bueno, son varias Pero una Te tratas de parecer más a Thalía O a Gloria Ah, no, claro Es que no nada más Pero no fuera de la personificación No, no fuera de la personificación Ahorita, así como estás No, no, ahorita vengo normal Eres tú Como yo puedo Discúlpame Yo nací sin una costilla Díselo Ella se me quitó No, no, pero No, no, pero No, ahorita vengo normal Como normalmente Porque te ves como Thalía, ¿no? Cuando salgo a algún evento o algo Como Thalía Pero cuando es Cuando es a mis shows Pues es personificar Es ver los movimientos de las artistas Claro Tanto Como hago Beyonce Como puedo llegar a ser Whitney Houston Como puedo ser Como puede ser Gloria Trevi ¡Cacha! ¡Hable como la Trevi! ¡Hable! ¡Hable de sin! ¡Oh! ¡Ay, pero! ¿Por qué no las cantas? ¿Por qué pones pases puro playback? Porque Porque ese es el chiste No, el chiste es cantarle No, mi amor Porque en ese caso sería el cantante Sí Es show Es show Es una caracterización Claro Hay algunos artistas Como por ejemplo Este niño Pavel Arámbula Que estuvo en un programa de imitaciones Claro Mi respeto es porque canta como Marisela Canta como Oye, sí que hay unos que van a ver Como Thalía Y te sale Bueno, porque Te puedo preguntar Completísima ¿Quién es tu público? Yo soy una ñoñota Que se me hace que jamás he tenido la oportunidad De ir a un show de esos Por lo que tú quieras A lo mejor Porque no he tenido la oportunidad No me han invitado ¿Quién es tu público? Mi público Fíjate, bien curioso ¿Eh? Yo Yo nunca he ido Mi público en general Tanto gay Como straight Como abuelitos Como niños Claro Inclusive tengo Diversión sana Sí, claro Exactamente Es un show No sé si uno de estos Para que la gente se quite Fomomínicas Se llaman así Fomomínicas Fomomínicas Oye, pero mira Vamos a regresar al tema De la homosexualidad Porque ya nos estamos viendo mucho A su show Que pague Pero yo creo que la pregunta De mucha gente en su casa Va a ser ¿Desde cuándo te diste cuenta tú Que eras homosexual? Exacto Fíjate que no es que te des cuenta Que digas Que amanezcas un día despierto Oh Soy bien Me gusta el niño No ¿Entiendes? Por ejemplo, en mi caso Yo desde muy niño Y muy femenina Señora, perdón Él es hombre Homosexual ¿Ok? Ahí estás mal Yo soy una transexual 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 Qué bueno que me corriges O sea, en el ramo de la homosexualidad ¿Por qué? Está el gay derecho Que tú lo ves Y tú lo ves un hombre hermoso masculino Para mí, derecho, ¿eh? No, no O sea, derecho no Porque también Claro, vos a veces está medio chueco Pero Y es que también No, no es cierto Es que eso es lo malo de ustedes Estamos hablando del gay De que piensan Estamos hablando del gay Todos son torcidas O todos O todos se agachan O todos No Hay gays que son bien activos Y son bien hombres O sea, no porque digas tú Ay, soy gay Porque No vas a ser amanerado No, no, no No, no, no No es amanerado O sea, digo Por eso está Por eso está la rama de la homosexualidad Y hay diferente tipo de Bueno, la razón por la que yo quería Homosexual gay Que es el activo Que es el que Tú lo ves con unos bigototes O lo ves Bien machote Y dice A mí no me gusta que me den Sí Esos son los activos Pero no le gustan a la mujer Pero no le gustan a la mujer La razón por la que a mí Se me hizo importante aclararlo Es porque te ves muy mujer Ajá Entonces Entonces La señora a lo mejor que está en la casa Va a decir Ay, esta es una lencha Una lencha O una lésbica ¿No? Entonces no señora No Pero sí es cierto Pero sí es cierto Porque te digo Mucha gente no conoce Por eso digo Hay gays que son Que son Muy masculinos Muy femeninos Y luego existe el transgénero Que es el que se opera todo Que es el que ya se quita todo Todo señora Todo Todo se opera No me lo he quitado No porque yo no quiera O porque no sienta la necesidad de quitármelo Sino porque es un procedimiento muy fuerte No, no, pero aparte Deja tú de que sea muy caro Deja tú de que sea muy caro Porque todo ser humano califica Porque todo No se puede No, 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 no No me imagino No tengo idea No, lo que pasa es que es un proceso mi amor Es un proceso Entonces Un buen cirujano Si te ve con rasgos masculinos Te tiene que hacer un examen psicológico Antes de tu nación Para ver si tú estás preparado Para que te mutilen Porque eso es Es una mutilación Yo conozco una Yo tengo unas amigas Que se hicieron la operación Y yo les pregunto ¿Estás contenta? Y los me dicen Estoy contenta Porque es lo que yo siempre quise ver En el espejo No tener nada Pero si me preguntas Si me lo vuelvo a hacer No me lo hago ¿Por qué? Porque es un proceso bien doloroso Es un trauma psicológico muy fuerte Porque dice No deja de ser una mutilación Es como cuando te cortas algo Y ya no lo tienes Pero lo sientes Yo como si me quitan las boobies Te puedo preguntar Si con una mutilación así De todos modos Sigues teniendo placer Es lo que Porque es dar tu placer también Antes Antes Ay no Yo el placer no lo doy No sé ustedes Pero antes Eran muy diferentes Creo que ahora ya Con tanta tecnología Ya porque realmente No te cortan Todo lo meten Lo invierten Hace cuenta que se hace Pero es un proceso Pero es un proceso Muy doloroso Muy doloroso Entonces Es depende del largo de tu pene Lo que queda de profundo Entonces Si tú tuvieses de Voy un pene chiquito Eso es lo que te va Lo que tienes de profundo Lo que yo le legaba Ahora No sé si usted es igual de pervertida que yo Pero lo que yo le legaba Cuando ella me explica eso Yo le digo ¿Y para qué lo quieres? Pues si en realidad lo que usas Es el behind ¿No? Digo No, pero sí Exactamente Pero es como si Como si a ti te cortaran Claro El clitonis Por ejemplo ¿Qué es lo que? No lo quiero Aunque no lo uses Aunque no lo uses Pero lo frotas Bueno Y entonces tú sí tienes Todavía ¿Verdad? Mira ¿Y cómo le haces Cuando hace show Que no lo digas? Bueno Nos vamos a corte comercial Con la incógnita De cómo se lo esconde Regresamos con medias de seda Señora ¿Qué crees? No es media hora Es una hora El día de hoy De acuerdo ¿Cómo se le creen? No es media Estás viendo Medias de seda Y nosotros Regresamos contigo Ay Laura Yo no sé qué hacer Porque no sé cómo sentarme Para esconder la celulitis Pues tengo la solución Inficelular Center Fíjate que está padrísimo Porque es una técnica De sonido Que desde la primer cita Empiezas a ver resultados Y adelgazas tallas ¿Duele? No, no duele Y te relaja padrísimo Lo usan celebridades Como Kip Kardashian O Madonna Para que vayan Y es aquí en El Paso Sí Y tienes el teléfono La dirección Y Picelular Center Marca al 915 545 444 Oye hazme una cita Porque quiero deshacerme De la celulitis En mi Picelular Center Yo no tengo nada Y Picelular Center 545 444 Y pues seguimos en Medias de Seda Estamos con Cristian Y Laura te quedó con una pregunta Buenísima Bueno pues ya sabemos Que tienes tu Tu aparato reproductor masculino Así o más propia Entonces yo digo Cuando te vi en el show Que eres impactante O sea toda mi admiración Sí Gracias Te usabas como un leotardo Que estabas invitando a la Trevi ¿Cómo te lo escondes? Oye se usa té Oye espérame Sí Déjenme decirles Así como ustedes tienen sus trucos Para que Puchap Que para No Son naturales Truco ¿Señora bajan nosotras? No Así amanezco Es algo como que Como que es la magia del show Igual Sí Yo te lo podría explicar Porque no tengo ningún inconveniente en hacerlo Pero creo que a lo mejor podría ser un poquito grotesco Sí Entonces Pero existen algún tipo de calzoncitos que usamos Que los mandamos a hacer ¿Como paquita en calzoncitos? No Los mandamos a hacer Porque son calzoncitos Es un calzoncito que no estira Que no estira en nada Es como un triangulito Entonces ya Solito se acomoda Como dice Ya toca el show Y se va Ya sabes Oye El otro le hacía siempre Sí Ya sabes para donde irse Ya sabes para donde irse El otro le dice A mí me ha pasado Yo no soy un peludo de show Oye no Porque yo digo O sea No mi mentalidad no De repente O sea los hombres Pues se les ve ahí Yo no sé por qué creen que es sexy Pero por ejemplo Te voy a decir También hago También hago Hago un número De la obra musical La aventurera Ay Es espectacular Con ese número Se lo recomiendo Saco un puro triangulito Así muy chico Es una cosita de mini No sé qué Oye uno como mujer No usa eso Porque digo Se me va a ver O bueno Y ahí sí tenemos que usar Como un tape Un tapecito Para que no se mueva Y no se llegue a salir Porque es un puro calzoncito Porque se sale De aquella cosota Oye yo tengo que preguntar ¿Y cómo es tu relación ahorita? ¿Tienes relación ahorita de pareja? No hace como Déjenme les digo Déjenme les digo Hace como cuatro años Que no tengo una relación estable Así como que bien bien ¿Por gusto? Por lo regular He tenido dos relaciones en mi vida Una dure como diez años con la persona Y la otra dure como seis años Entonces ¿Por qué no lo he hecho? Porque los hombres son muy celosos Muy muy celosos ¡Ándeles! ¡Oh! ¡Tomen! Entonces Bueno En mi caso así me ha pasado Entonces yo Si ustedes tienen la oportunidad Algún día De yo las De invitarlas al show Claro Vamos a estar Tengo en el Paz un lugar bonito Agradable Que ustedes ponen Aparte que Carlita También estamos en En Plática En Socorro Entertainment Center ¡Uy! 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 Patrocinado Cuenta Cómo es parte de mi show Entonces Hay algunos chicos Que no les gusta Que yo esté Muy diente alegre Y que ando para allá Pero tengo que convivir ¡Exacto! Porque ese es mi show Es lo que no te aceptan Es bien difícil No porque yo sea Transexual Tener una relación No Es bien difícil Por ser en el medio artístico Por ser en el medio artístico Pero al rato te llega Vas a ver Porque ahorita Créeme que Hay tanta Como tanta demanda En una transsexual Con los muchachos Te lo juro Te lo juro Me contaba algo Que no se me hizo muy interesante O sea ¿Como cuántos puntos tienes? Como un hombre dice Ay mi fantasía Es ver a dos mujeres Besándose Para muchos hombres La fantasía de un hombre Es estar con una transsexual Pero que sea así Muy femenina Y así Muy femenina Pero con otra cosa Que se dé buenota Como yo Que se pare Ándale Enseñalos Esto que me está pasando Que estoy viviendo ¿Cómo fue esa transición? De que afortunadamente Para mí Digo afortunadamente Porque hay mucha gente Que batalla tanto Y sufre tanto Porque los acepten Pero como yo desde niño Fui muy femenina O sea Igual para mi padre Fue algo difícil Porque yo recuerdo En aquel tiempo Que mi padre me decía Júntese con los niños Júntese con los niños Júntese con los niños Ahí voy yo con los niños Yo a mí Yo no sabía que a mí me gustaba Un niño Sino que a mí me gustaba jugar Que a la novela Si yo era la protagonista La mamá Por ejemplo Pero yo no pensaba Ay para agarrar a los niños No Ajá Era tú y no sé Pero me gustaba Que me dieran besos Como a las novelas Pero una niña No yo decía No el niño ¿Cuántos años? ¿Me entiendes? ¿Cuántos años tengo? 39 Ok Dice Puedes preguntarme Todo menos la edad ¿Y qué crema usas? Perdón ¿Qué crema usas? ¿Qué crema usas? Sí me cuido mucho Porque vivo Vivo de esto Ay me choca Fuimos a comer Y luego pedimos un postre Y la otra Sí Si sabes cuántas calorías Tiene eso Y yo No quiero saber Uy uy Sí Oye pero ya para Para contestar tu pregunta Para terminar La pregunta De mi compañera Entonces yo nunca batallé Nunca batallé Para que mi padre Me aceptara A lo mejor poquito sí A lo mejor poquito sí Pero él Se dio cuenta Desde que yo Yo era diferente ¿Me entiendes? ¿Y ha sufrido De descripciones? Alguna vez Mi padre me llegó a decir Entonces yo le dije ¿Qué prefieres? Que yo sea Un ladrón Un narcotraficante O algo O de alguna manera Estoy aquí ¿Me entiendes? Y de alguna manera Estoy trabajando Y le estoy ayudando Y no le haces daño a nadie O sea Y ahí mi hijo Me dijo Mi papá Si es cierto Me dijo Vengase para acá Y ahí tiene Ay qué hermoso Para que aprendan Los papás Que luego no quieren Aceptar Es muy importante Es muy importante Ahorita Ivonne preguntaba ¿Ha sufrido de discriminación? Y es muy importante Señoras, señores Niños Si estás viendo el programa El bullying no está chida Y el bullying No sucede nada más En los niños Y en los niños heterosexuales Para nada O sea El bullying existe En todos lados En el trabajo El otro día le hicimos Bullying a Laura Sí Yo soy víctima de bullying Exacto Entonces no está padre Y luego más Soy como que Se vuelve una moda ¿Verdad? Se vuelve una moda Como que ser cruel Con los niños Y luego más Si eres diferente Entonces Créanme Créanme Que cuando Hay muchísimos niños Que tú los ves Y dices Oh my God Ahí viene Y ahí viene Ya viene torcida No, no, no No es algo Que los niños No es algo Que los niños Digan Ay yo quiero ser así O que los papás Digan No, cómo no Y pégale Para que se le quite O sea Oye Y en algún momento En tu vida En algún momento En tu vida Piensas Ay me hubiera gustado Ser heterosexual O no Porque fuera un señor Pansón O sea Nunca te cruces Suspensas No, no, no Nunca No, gracias a Dios ¿Qué piensas? Gracias a Dios Gracias a Dios Nunca sufrieron Ni por discriminación Ni por Ni que me traten Diferente Al contrario No, pues estás Qué buena La otra Es como Me tratan diferente Siempre me dejan Sentarme en frente Nunca Nunca Gracias a Dios Nunca E hijos Sí quiero tener hijos Sí, claro Claro Míos biológicos Sí, sí Sí Sí, sí, sí Pues por eso no se lo corto Muy bien Muy bien No, te he hecho una razón Y por eso me cuido mucho también Ahorita las estaba escuchando Sobre las enfermedades venerias Y sí es cierto Desgraciadamente Estamos en una sociedad Donde la gente dice Ay los del SIDA Ay que la bonorra Los jotitos Sí, sí Claro Porque son ¿Verdad? Del SIDA Del SIDA Del SIDA se lo achacan a la homosexualidad Sí La otra estaba Que ya me engancia Señora Lea Exactamente Había un porcentaje bien alto De los niños De entre 17 a 20 años Que estaban Estaban saliendo positivos En clamidia En gonorrea Y en sífilis Que son ¿Por qué? Porque Por promesión De brinco en brinco Porque mucha gente Ignorante Dice Ay no Pero no No, ella es mujer Ella está limpia Se ve bonita Está limpia A veces son las más cochinas Las que no se vayan Oiga no Pero eso sí está muy importante Quitar ese mito Porque la verdad No está padre Hubo una película Buenísima Al respecto Salía Tom Hanks No me acuerdo Cómo se llama la película Donde lo discrimina Donde lo discrimina Por tener SIDA Y porque inclusive Ni siquiera lo querían saludar Exacto Ahí es donde empieza Ajá Exacto Hay mucha mala información Yo estaba leyendo Hace ratito Y decían que Por ahí de los 70 Los científicos Querían buscar Una cura Para La mortalidad O sea Qué tontería Dios mío Eso no es algo Que se puede curar No, no se cura Lo que pasa Que hay gente Hay gente Que es bien Bien mañosa De verdad Eso sí Pero eso es otra cosa Pero de todos modos Andan ahí Por culpa de ellos Vienen y enferman A sus señoras Esposas Y venden Lo que comentaba El cochino mañoso Señora Entonces O la cochina mañosa Oye pero Que se le llama Bisexual La bisexualidad Es que la bisexualidad Pero si ya estás casado Con hijos O casada Y con hijos Como por qué Vas a dañar A terceras personas Porque tú tienes La curiosidad De hacerlo Hable con la pareja O sea Siempre hablarlo Y con los hijos Porque también Los afectos de los hijos No nada más a la pareja Si no se vale Doble cara No se vale Definitivamente Doble cara Y yo me imagino Que tú Cristian Si yo que canto En bares Veo un chorro de cosas Yo me imagino Que tú también Te das cuenta De mucha cochinada Y muchas personas Que tienen La apariencia Con su familia Todos Ay sí Y por acá O sea Es otra persona Tienen El torcidito Ahí el chip Oye Algo chusco Te perdoné Te interrumpí Algo chusco Te ha tocado Alguien que no sabe Que eres Este Perdón Hombre Sí Por lo regular Es que me confundo Vámonos Un corte comercial Que nos cuentan La historia Esto es media El bestia de la señora Esto se va a poner Mejor Cuando regresemos De este corte comercial Por lo tanto No te muevas Tú estás bien Disfrutar de la comida mexicana Es mucho más agradable En Andale Restaurante Cocina mexicana Como a usted le gusta Con sabor mexicano Tenemos desayunos Desde las 8 de la mañana Todos los días Disfrute Un omelette de camarón O qué tal Nuestro desayuno Andale Con arrachera Chile colorado Y huevos al gusto ¿Se le hizo agua a la boca? Eso no es nada Tenemos nuestra especial de comida A $6.99 Venga y de pasada Diviértase con nuestra música en vivo Y a disfrutar Una refrescante de vida Andale En el 9201 Gateway West ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que eres tan sexual Sí se me han acercado Por eso es que casi No voy a los lugares derechos Ok Así arreglada Así no voy Es que sí, claro No voy Porque un día Fuimos a un antro Que se llamaba No, alguna Que ya no existe Ah, yo ahí cantaba Yo ahí cantaba Ahí voy Y luego se acerca Un muchacho Muy guapo Así hermoso Y le decía Vamos a bailar Y le dije No ¿Verdad? No O sea, yo le dije No, porque dije ¿De aquí a qué le explico? Sí Pero yo bien Le dije No, gracias Le dije No Y luego se fue Llegó otra vez Dijo ¿Por qué no quieres bailar conmigo? Como que dijo ¿Cómo que dijo? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¡Ah! ¡Ay, yo le digo el día! ¡Estás tremendo! ¡No se aguanta! ¡Híjole! ¿Cómo? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Oye Entonces Peladas Son de Son de ese tipo De Claro De De Situaciones Que suelen pasar Pero Por lo regular Pues todos me conocen En mi show No, no tengo que andarle diciendo Porque ya saben Ya saben Un día Una Algo muy cómico Que me pasó Fue Cuando venía de Juárez Venía de Juárez Y puso mi papel Mi nombre de Boy Ah, claro Entonces ¿Y la foto? Me dice Así como estoy Así como Sin maquillaje Pero así como estoy Como Como tiene que ser Un documento legal Sí Entonces me dice Me dice la inmigración Oh No woman I'm confused Yo le dije Le dije No Y me dice Men Y lo otro Y le dije Uy, uy, uy ¿Quieres ver? Pues total Así estuvo Y así estuvo Pero porque Él pensaba Que yo era una señora Que traía un documento De hombre Sí O sea En ningún momento No lo relacionó No lo relacionó Él pensaba Él nunca Él nunca Ya le habló Otro de inmigración Pero entonces le dijo Pues pídele otra identificación Claro Porque estás batallando Es que mira Pero estaba como que impresionada Yo le comentaba A Cristian Cuando yo la conozco Estamos comiendo Y estoy platicando Y le digo Es que si te pasas O sea Si Estás muy buena O sea Porque Es que mira A la vez Y normalmente El hombre El caballero Tiene la manzana ¿No? ¿En dónde está Tu manzana, Eva? Y luego dicen Que la manzana De mi madre Y va la de ella O sea No, yo no les quiero enseñar La mía Es más bienvenida Que yo Ay, bueno Ay, bueno Ay, bueno 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 No te pones Oye 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 lo que te dijo Que hasta la voz Que hasta la voz Mi voz Seduce a muchos hombres A mí me parece Que la media Es Paco Oye, bueno Entonces No has sufrido En este momento De discriminación Y aparte Si tienen Si tienen Como que bombardeado Como que Eh, mamacita O alguna piropa Así en la conga Por pensando que eres Sí, sí, sí 100% mujer Y ¿Tú cómo te consideras? ¿Tú cómo te sientes? ¿Tú te sientes mujer? No, porque si no Estaría loca Ah, no No, psicólogicamente No, psicólogicamente No, pero Es que hay O sea, tú tienes Los pies en la tierra Exactamente Porque hay Conozco algunas Que dicen No, es que yo soy mujer Y tú no ¿Tú qué? ¿Tú qué? Yo te quiero confesar No, es que Mi marido Y que ¿Qué? ¿Me entiendes? O sea, tienen que estar Ubicadas Y tienen que saber Que somos parte De la sociedad Yo te quiero confesar Y somos las Transsexuales Somos parte De la sociedad Y así como Como el homosexual Boy Y el homosexual Femenino Y la otra Y la vecina Yo tengo una preguntita Sobre eso ¿Se nace O se hace? Yo creo que de los dos Existen Existen dos Porque desgraciadamente Hay muchos Hay muchos niños Que Que sufren Tanto de velación Fea Así como sexualmente Hablando feo Pero más bien psicológica Porque a un niño Lo puedes Como que manejar A tu antojo Claro Lo emmañas Lo emmañas De alguna manera Entonces Si al niño Lo emmañas Desde chiquitito Y tienes a una persona A un lado Que le está haciendo daño Psicológicamente Entonces el niño Va a crecer Pensando que eso es normal Bueno pero entonces Y que es normal Entonces es cuando creo yo Que el homosexual Se hace Pero por ejemplo En mi caso En mi caso No En mi caso Yo desde niño Fui muy femenino Entonces nunca Nunca pensé yo En ver a una mujer Y decir Oh me gusta No yo veía Nunca tuviste novia No Jamás En serio O sea nunca sentiste Como sentí algo De excitación Antes de que nos diga Eso de la excitación Y demás Vámonos a un corte comercial Y regresamos con más No le cambien No le cambien Señora Que me brinque Que me brinque Esto se va a poner mejor Cuando regresemos De este corte comercial Por lo tanto No te muevas Tú estás viendo Medias de Seda Bueno pues yo me encuentro Aquí todavía En las calles de Ciudad Juárez Chicas Ahora nos venimos a preguntar ¿Qué opina la gente Sobre la homosexualidad? ¿Será bueno? ¿Será malo? ¿Será crítico? No lo sabemos Yo soy Enrique Carvajal Y te invito a que te quedes A ver Medias de Seda Pues yo Estoy a favor La verdad Cada quien puede hacer De su vida Lo que quiera La gente nace así Yo creo La gente nace así Pues no es culpa de ellos Simplemente Están amando a otra persona Solo que a veces La gente es muy cerrada Y no acepta eso Cada quien tiene sus preferencias Y cada quien hace con su vida Lo que quiere Pues la homosexualidad Pues ya es algo Que se está prestando mucho En la sociedad Y es algo que pues Cada vez se va Aceptando más Y la verdad Pues yo apoyo A ese tipo de personas Todos tenemos derecho A expresar lo que nos gusta Siempre he estado apoyando A mis amigos Que son gays Si tú tuvieras un hijo Homosexual ¿Lo aceptarías? La pensaría muchísimo Pero creo que sí ¿Lo apoyarían? No tiene nada diferente A uno heterosexual Aceptaría a mi hijo Fuera homosexual Heterosexual O de cualquier manera ¿Verdad? ¿Qué es? ¿Homosexual? ¿Transsexual? No, no Yo soy así normal Soy una persona normal Yo no soy Bueno pues continuamos aquí Ahora nos venimos Un poco nocturnos A medias de seda Aquí con mi amiga Glow Oye cuéntame ¿Tú qué opinas Sobre la comunidad gay? Pues siento que ha cambiado mucho Como que últimamente Estamos creciendo Nos están apoyando más Durante muchos años Fui homosexual ¿Cómo fue tu cambio De ser homosexual A pues ya un poquito heterosexual? Definitivamente Me cansé De las borracheras Me cansé De tanta fornicación Bueno chicas Pues ahí está El tema de la homosexualidad Tal vez muy crítico Para muchas personas Muy crítico en la actualidad Así que En conclusión Cada quien sus gustos ¿No? Y bueno Seguimos aquí En medias de seda Yo soy Enrique Carvajal Hasta la próxima ¡Adiós! 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 Porque comer en cacique es mejor y más rico que comer con tu suegra. Cacique, Socorro Entertainment Center. Cacique, Socorro Entertainment Center. Cacique, Socorro Entertainment Center. Nos quedamos en plena plática con Cristian de si alguna vez has tenido alguna excitación con una mujer. Sí, o sea, jamás, jamás en tu vida. O sea, somos indiferentes para ti. Ahora sí que no, no indiferentes, pero así como dije a mi abuelita, ni con pomada a la campana. Pero nunca trataste una relación con mujer, nada. O sea, tú toda tu vida has salido, yo por aquí me voy y aquí solo. Me gusta que me salte la reni. Que le ronque. Yo quiero que me salte. Se me hace que no entendió. Se me hace que no entendió. Bueno chicas, ya nos tenemos que despedir. Pero antes de despedirnos, se nos fue rapidísimo y eso que tenemos una hora, que por cierto, gracias. Gracias señora por querernos una hora. Pero bueno, antes de despedirnos, a mí me gustaría mucho que tú dijeras, ¿qué te gustaría decirle a la gente que nos ve? Que se abra la mente, que entienda, que nos respete, no sé, ¿qué les gustaría decirte? De verdad, de verdad que acepten, que ya ahorita, ya la homosexualidad, ya créanme que hay muchísimas cosas más importantes. Este, que, 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 que si su hijo le sale homosexual, que si su hijo, vean las cosas de una, de alguna manera positiva. Hay que buscarle lo bueno de lo malo, ¿no? Hay que buscarle lo bueno de lo malo, ¿no? Así es que, este, nada más es cuestión de, de saber un poquito más, ah, del, del tema que se, que va a pasar en su familia, ¿verdad? Pero, usted nada más ponga una balanza, que es lo que usted quisiera, si su hijo quisiera que fuera delincuente, narcotraficante, o que fuera una persona diferente. Poner las cosas en contexto. Sí, exactamente. Antes de que. Entonces, usted, apóyelo, y es lo que debe hacer, apoyarlo, escucharlo. Sí. Y, para eso está usted, para guiarlo por las cosas que son buenas. Claro, claro, claro. Bueno, y fíjate, antes de, de, de despedirnos y demás, yo voy a decir algo rapidito, en algún momento yo fui con un doctor para platicar de un embarazo y demás, entonces el doctor me platicaba que es más probable que ese, mi, mi esposo tiene, está enfermo, tiene una enfermedad que es diabetes, que es muy común en El Paso y en Juárez, ¿no? Entonces, me decía el doctor, es más probable que seré de la homosexualidad al diabetes, porque mi pregunta era, si me embarazo de una persona con esa enfermedad, y me dice, no, es más probable que seré de la homosexualidad a la enfermedad. Te lo juro, ¿eh? Que me hagas esa cara, Alejandro. Que yo no lo dije, lo dijo un doctor. Entonces, señora, a lo mejor, échale una leída, porque si su hijo o su, pues es que la verdad, si su hijo o su hija sale como que medio choquito, a lo mejor es porque, a lo mejor es porque en su familia algo sucedió. Pero, oye, rápido le puedo preguntar, pues ya, que lo oriente. Oye, ¿qué le dirías? Porque yo he escuchado muchas situaciones como que, en la adolescencia, ¿no? El, el niño dice, bueno, pues se me hace que soy gay. ¿Por qué? Todavía a veces traen esa revolución emocional, y luego llegan los papás y, no, te voy a mandar con psicólogos porque esto es una enfermedad. Sí, eso es muy cierto. Y yo lo quiero cambiar, se me va derechito. O la iglesia, o la militar, o la militar, o usted se va a hacer responsable. O sea, ¿qué le dirías a esos papás que se están enfrentando con estas situaciones, sobre todo cuando, no sé, son hijos en adolescencia, pubertad? Que no sean tontos, que no sean tontas, porque por eso, ese tipo de personas, como las educaron así, desde chiquitillo, que las forzan a hacer algo que no es, son los matrimonios donde viene la cochinada del marido. Exactamente. Claro. Porque por taparle, por taparle el, 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 el. El loco al macho. ¡Ah! Se casan, se casan. Ponle que a lo mejor disfrutan porque están con esposa y se sienten queridos y tienen sus hijos, tienen, pero no dejan de sentir lo que realmente ellos quieren. Claro, claro, claro. Y quizás es que yo conozco a varios que los mandaron a la iglesia, güey, que, no, un exorcismo, que, pues señora, no. Sí, 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 ve con el padre que te mereciste. Digo, con todo respeto, con todo el respeto que se merecen todas las religiones. No, pero es que también se lo merecen ellos. Pero, pero no, no. Y yo también digo, en uno de los episodios que tuvimos, que hablamos de religión, o sea, no tienen por qué ser discriminados de absolutamente nada. Y es una pena que el día de hoy, bastantes religiones los discriminen. Yo estoy totalmente en contra de eso, porque todos somos seres humanos y tenemos dos mil derechos. Yo crecé, me decía que primero me cambiaría de religión antes de cambiar mi sexualidad. Chicas, ¿qué les parece si así todas coloridas y contentas con...? Y, por supuesto, no es la primera vez que estás invitada, ¿eh? Oye, nos da totalmente el matrimonio gay y todas esas cosas. ¡Híjole, sí, 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 sí! Que yo no estoy, yo no estoy a favor de eso, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué no comenzaste por allí? Vimos, es para el próximo programa, próximo programa. Pero, ¿por qué no? Dime rápido. Bueno, rápido, porque mira, muchas lo hacen por ridículas, por estar ahí que... ¡Ay, me voy a casar con mi pareja! No, no, no aumenten cosas. Que se casen la gente que ya tiene sus veintitantos años de pareja y que la familia, si se llega a morir uno, que la familia no le va a quitar lo que hicieron por... En eso sí estoy de acuerdo. Pero hay muchas que agarran el pretexto para ser par y para andar de ridículas diciéndose de novias, ¡no! ¡No! ¡Eso no! Pero legalmente para grabar sus bienes y para quieras. hay muchas parejas que tienen o está en migratorio y también es el caso de frontera una última pregunta alguna vez sales a la calle sin producirte siempre andas sin maquillaje ay ya ves, chócala chócala con el chonquito eso es mentira señora, eso no es verdad yo fui a comer con eso con los churros y yo porque te querían presionar llegué con jeans y me alací en mi cabello ¿y sabes qué me dijo ahorita? sí, es que cuando yo te conocí te conocí con el molotito es que sí cambiamos sí cambiamos iba a decir sí cambias olivas es tu cabello también traigo parte de todo ese hechizo todo ese hechizo aquí oye oye, ahorita llego a la casa ¿cuántas operaciones tienes? ¿quién dijo eso? ya mi novio me dice déjame te agarro lo único natural que tienes ¿el codo? ¿dónde? ¿el codo? no, 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 no es mi rosa otro comentario que yo te quiero decir es qué bruta o sea qué no o sea qué confianza en sí misma discúlpame porque yo creo que muchas de nosotras ya la quisiéramos de enfrentar al mundo como lo enfrentas no, de verdad es que sabes de que la vida te hace de esta manera qué valor qué valor la vida te hace de esta manera porque sí sufres sufres para poder llegar y para poder superar y para con tonterías más en mi época que fueron los 90 era mucho más difícil te digo porque me tocó me tocó que si andabas con el cabello largo en Juárez te llevaba la policía te lo juro señora nosotros nos vamos a quedar más en el chisme de estas medias de sed y gracias 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 y Cristian esta es tu casa no, muchas gracias gracias por venir a estrenar en sed arriba los gays no, muchas gracias Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.